Las autoridades de salud pública de Guairá anunciaron hoy la construcción de una sala para el servicio integral de hemodiálisis y un área de terapia neonatal en Villarrica. La futura obra será construida en un predio de una hectárea que está detrás de la cuarta región sanitaria que pertenece actualmente a la gobernación. No obstante, el gobernador de Guairá, Cesarito Sosa, ya inició los trámites para transferir el terreno al Ministerio de Salud y posteriormente ejecutar el proyecto. La inversión estimada es de unos 2.000 millones aproximadamente y será financiada por el Ministerio de Salud y apoyada también por el gobierno departamental. Cabe recordar que mejorar la salud pública en Guairá fue una promesa de Cesarito durante su campaña política. Este previo es de la gobernación, faltan algunos papeles para la actualización de este terreno y ya pasa para el Ministerio donde queremos implementar en lo que es la parte de diálisis para que se pueda hacer una construcción y la gobernación estaría invirtiendo más de 2.000 millones para la construcción de eso. Un terreno que corresponde a la gobernación. Estamos ultimando los detalles con el señor gobernador para el traspaso definitivo al Ministerio de Salud, el cual ya hay una apertura muy buena y bueno a raíz de esto proyectar lo que serían las construcciones que estamos pensando nosotros realizar en un futuro cercano a mediano plazo y a largo plazo también. Lo más pronto y lo más necesario que sabemos que es importante es la construcción de un servicio para poder realmente agrandar un servicio que hoy por hoy está en el hospital regional que es el servicio de diálisis que sabemos bien que tenemos 11 sillas por las cuales se están dializando varios pacientes y tenemos una larga lista de espera. A raíz de la visita la otra vez la señora ministra la autora María Teresa Barán quien con mil gusto también dio la apertura y dijo que va a estar implementando varios recursos humanos también al departamento del Guairá y más otra vez para estos servicios se llevó a un acuerdo justamente de poder ampliar el servicio de diálisis y poder contar con más cantidad de sillas y recursos humanos para poder dar respuesta a varios compueblanos que están realmente dializándose en la capital que tienen que ir cada día de por medio. Sabemos bien que es un servicio que se tiene que realizar cada día de por medio y muchas veces son de escasos recursos y realmente se están agotando el factor económico y estamos paliando nosotros de alguna que otra manera. Entonces, a menos de eso, estamos realmente contentos de poder hoy tener la presencia del arquitecto que al cual ya va a estar diseñando cómo va a estar proyectado el nuevo servicio de diálisis con la cantidad de sillas que nosotros pretendemos y ver si podemos aumentar eso más en el transcurso de las negociaciones. Nos enfocamos acá en el área donde tenemos el terreno junto al hospital de una hectárea. El hemodiálisis se basa en un servicio donde puede estar trabajando totalmente independiente al hospital. Entonces, vamos a tener algunas especificaciones para el área a construir y para ejecutar dicho proyecto. Si bien vamos a llegar a 20 sillas, que es lo que queremos pretender para el proyecto, eso puede a futuro crecer. Va a ser un proyecto que va a poder crecer, que va a poder ampliarse porque el terreno es bastante amplio y también se pueden ir anexando luego más adelante otros servicios que pueden trabajar independiente al hospital. Terapia, terapia neonatal sería un servicio que vamos a enfocarnos en lo que es el hospital. Va a haber una ampliación porque es un servicio que debe estar cerca de lo que es quirófano, parto, por la atención inmediata. No puede estar distante, la atención debe ser inmediata. Bien, sabemos que terapia es un área súper delicada. Entonces, van a salir proyectos y vamos a ver, ir viendo con la región, con la gobernación y que todo salga bien y que se pueda ejecutar rápido. Gracias. Gracias.